Ahí está Así que vayan a agarrarlos a su pareja para que se pongan a bailar hasta las 6 ¿Hasta las 6? Hasta las 6 Para el ratito Suena así ¿Qué río es? Y a ver con la locada, un mundo vagando sin rumbo, hay los caminos que vio al fin Suena de besas ha implorado, me pidiendo un cariño que nunca se quito Y a ver con el santo año en toda jamás en la vida había querido Es muy justo que tú sepas el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que me sientas fuerte en vida, con guía me sentí Que las 5 las palabras lo que traes y de a mí Más como lo hice yo por ti Y está como a mi culpa jamás en la vida había querido Y ya No lo más por un muñeño y ya si no hay miedo No se muere la mesa. No se muere la mesa. No se muere la mesa. No se muere la mesa.